Contrataciones de bandas, solo las mejores Maldita suerte, cuanto me gusta el dinero Por ti he perdido el cariño de mi vida Como fallaste, sigo una senda perdida Fue mi destino, no lo puedo remediar Nunca tuve tres monedas para el gusto Mi familia era más pobre que yo Nunca ve duda, la pobreza es cosa mala Y esa manchita no la borra ni mi Dios Diamante negro, eres haz de mala suerte Voy a vencerte, aunque me enfrente a la muerte No es amargura, es orgullo el que me brota Fue mi destino, no lo puedo remediar Yo le llamo al rojo rojo Al polvo polvo y a lo negro desgraciado Me sangre el alma, que me miren para abajo Fue mi destino, no lo puedo remediar Diamante negro, eres haz de mala suerte Voy a vencerte, aunque me enfrente a la muerte No es amargura, es orgullo el que me brota Fue mi destino, no lo puedo remediar ¡Gracias!